Hola amiguitos y amiguitas de Twitter y de Youtube Bueno esto es un video muy diferente a los que comúnmente hago Porque bueno como veran aquí tengo 2546 actuales y la verdad estoy muy feliz por eso Pero los voy a demostrar esta idea con un concurso algo complicado la verdad Tendrán que descargar, bueno para los que quieren concursar tendrán que descargar este archivo Se llama archivo secreto, verdad Tendrán que ir al link que les dejará en la descripción del video Y bueno les mandaron una pagina de publicidad Tendrán que esperar 5 segundos y bueno nos dejarán de publicidad Se tarda mucho Bueno, la necesidad de publicidad Los voy a mandar a una pagina de mediafire Y aquí Bueno Tendrán que descargar el archivo Providedownload No pesa mucho Un 350 bytes Osea Un segundo menos Que es un archivo como este Pero se preguntaran Para que el archivo Y de que es el concurso Bueno El concurso consta de De que ustedes tengan que adivinar La contraseña La contraseña Que trae este archivo Entonces contraseña Y bueno cuando descubran la contraseña Te dará adentro un archivo texto Que les dirá algunos Unas cosas que me tienen que Bueno Ahí tendrá todo Y si está correcto Pues yo Yo mismo les mandaré El nombre Y la contraseña de este pingüito Pingui K6P Es uno de mis pingüinos la verdad Que apenas No tiene mucho tiempo que lo hice Es realmente para este concurso Pero bueno Se preguntaran que que tiene este pingüino Bueno Nada más Nada menos que Un año y medio Más o menos Un año y dos meses De membresía Gratis La verdad Osea Que mejor que eso Solo por atinar una Contaseña de un archivo De buenra Y bueno eso parece que no quiere cargar Un momento más Vamos a volver a cargar la perna Vamos a volver a cargar la perna Un momento más La mostración Asun Osea Voy a esperar Asun Extenciones Osea Tiremos el mismo Bien un Canicor Tare Vale Tiremos 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 Bueno, como les decíamos, gracias pingüinito, iniciar sesión, iniciar sesión de pingüin y kasey pingüin Y el nombre fue pingüin emsitoncp Tenemos un servidor no tan lleno, un maravilloso ninja Y por cierto ahorita está la fiesta de que con el video, que no pude subir video la verdad, porque no he tenido tiempo Hace un video muy rápido que estoy haciendo, de verdad Esto está bien a la fiesta y la verdad es todo muy bien muy fácil De verdad no, no entendía hacer por qué el video pero... Intentaremos a conocer a todos los pingüinos, Sulla, Rayo, Popo, de Fierre, de足ada, de足ada Tienen un dedo mágico con mi corazón, hace un dedito de corazón para el hacerse y i 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 seguirme en mi Twitter porque también me tendrán que mandar ustedes o sea bueno todo vendrá explicado en el archivo de adentro la verdad no se los quiero explicar yo pero bueno vendrá explicado y bueno eso sería todo la verdad si les convendría a ustedes a todos los amiguitos pero más a los no socios que concursen con este que lo compartan con los amigos y bueno la verdad creo que eso sería todo por el momento si les gustó suscríbanse y ya verán si quieren ganar fue no tan difícil la verdad van a tener que intentar con muchos códigos pero si creo que lo vayan si creo que lo logran la verdad y bueno creo que eso sea así sería todo y aparte este nombre es para pingüinos y pingüinas pingüicas o sea puede ser hombre o mujer la verdad o sea no no estoy diciendo que tiene que ser un hombre va a ser puede ganar una mujer también dicen que no se confina y ahora si esto sería todo bye bye